Ay, Dios mío, ¿ahora qué puedo hacer yo para que se te pase la borrachera? No sé, ¿te preparo un café? ¿Te sentará mejor un té? Ya lo sé. ¿Qué sabes? Cómo volver a estar sobra. Muy bien, pues dime cómo. Así de fácil. ¡Loruk! ¡Loruk! ¡Loruk, por Dios! ¿Qué estás haciendo? Se puede saber qué haces, pero ¿qué clase de borrachera es esta? Que sepas que eres horrible cuando estás bebido. No puedo creerlo. La verdad es que me ha sentado bien. Ashley. Ayúdame. ¿Loruk, qué te pasa? ¡Loruk! Ashley, corre. Me ha dado un calambre. Ashley, corre. Vamos, vamos. Vale, ya voy. No te rindas, Doruk. Voy enseguida. ¡No te mueras! Ya voy, Doruk. Aquí está buena el agua. No quería que te lo perdieras. Eres un idiota desagradable. ¡Un idiota desagradable! ¡Me las pagarás por esto! ¡Me las pagarás por esto! ¡Borracho! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Eso está buena! ¡Sin vergüenza! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Qué grande es tu casa, Doruk! Oye, dime una cosa. ¿Cómo lo hacéis? ¿Os llamáis con megáfono unos a otros? En el tiempo que se tarda de ir de la cocina al salón, cambia la estación y te tienes que quedar con la ropa de verano en pleno invierno. Ashley, me encanta esa cabecita que tienes. Y también tu pelo. Pues mira cómo tengo el pelo, Doruk. Estamos totalmente empapados. Estoy goteando tanta agua como un grifo roto. Dime, ¿te importaría prestarme algo de ropa seca? Me cambiaré y después podré volver a nuestra pequeña casa. Esto es enorme. Me da miedo perderme y que me pase algo. ¿A dónde vas a ir? Vamos a jugar al escondite. No, es que ya es muy tarde para mí. Estoy deseando coger mi almohada y mi edredón. Ashley. Espera, espera, espera. ¿Doruk? Rápido. ¿Qué pasa, Doruk? Estoy un poco mareado. En serio, por el amor de Dios, Ashley, ¿cómo vas a dejarme así? Perdona, ¿cómo iba a saberlo? Pensaba que se te había pasado mientras charlábamos y reíamos. Madre mía. Pero mira cómo estás. Creo que lo mejor es que te prepare un café. ¿Leerás mi futuro en los pozos? Yo sí que te voy a dar futuro, Doruk. Sí, te lo digo en serio. Venga. Anda, vamos. Vamos.